Música 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 Dá para saber que o recomendador Música ¿Qué es el burto de tanta cosa, ¿eh? ¿Cómo está que la...? ¿Cómo está que la...? ¡Oh! ¿Cómo está? ¡Todo por mal! ¿Uno, dos? ¡Venga, vinera! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, asquerra, ven ya! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba hostia! Esos son... ...es que son muy... ¡Los femellos son muy magios! ¡Es más! ¡No! ¡Que mala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena! Se acercó a la poeta ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!